Señora presidenta, señorías, la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1 barra 2015, que fue la que introdujo en el catálogo de penas del Código Penal lo que vamos a llamar desde el principio la cadena perpetua revisable, establecía como criterios o motivos para establecerla la demanda social y, además, el ser una forma de que los ciudadanos recuperaran la confianza en la Administración de Justicia. Reconozcan conmigo que esa confianza probablemente se ha visto debilitada después de ver el regreso vergonzante del compadre del señor ministro del Interior en funciones, el señor Daniel de Alfonso, a la Audiencia Provincial de Barcelona. Pero, bueno, escuchados los motivos que motivaron la reforma, nos encontramos con que podemos pensar que la anterior legislación era una legislación enormemente benévola. bien al contrario, bien al contrario. El preso más longevo de la historia de España, que cumplió en total 36 años de prisión, no cometió ni uno solo de los delitos que están castigados en el Código Penal con la pena de condena perpetua, de cadena perpetua revisable. ¿Cuál es el verdadero motivo de la reforma introducida por el Partido Popular aprovechando su mayoría absoluta en el Código Penal? Pues lo que se ha dado en llamar el populismo punitivo. En primer lugar, a callar la alarma social que casos de extrema gravedad y que fueron importantes en lo mediático provocaron. Hay que decir que las últimas reformas del Código Penal tuvieron o tienen todas ellas nombre y apellidos. Señor Illanes, un segundo, por favor. Señorías, le ruego silencio. No se escucha prácticamente al orador. Gracias, señora presidenta. Igualmente, otro de los motivos era responder a las exigencias de determinados colectivos de víctimas, cuyos motivos son enormemente respetables, pero que nunca pueden justificar, jamás pueden justificar que el derecho penal tome ningún atajo. Bien claro nos lo dejó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al dejar sin efecto la llamada doctrina parot que estableció el Tribunal Supremo. ¿Cuál es el resultado de este populismo punitivo? Pues ni más ni menos que el endurecimiento automático de las penas en delitos que ya estaban castigados con penas enormemente serias en el Código Penal, mientras que, sin embargo, se sigue siendo enormemente benévolo y esta es una reforma que tenemos pendiente en aquellos delitos relacionados con la corrupción. Hablar de esto precisamente en el día de hoy constituye un sarcasmo, porque hoy precisamente ha empezado el juicio de la trama Gürtel. Ojalá, ojalá el legislador hubiese respondido con la misma inmediatez y con el mismo espíritu garantista a demandas sociales como era la protección del derecho a la vivienda o la protección del derecho a tener un trabajo que no sea precario. Todo lo contrario, el legislador lo que hizo fue introducir más recortes y mayor desigualdad o desigualdad que también se deriva de esta reforma del Código Penal. Es más, tenemos claro o sospechamos que el autor intelectual de esta reforma del Código Penal debe ser la misma persona que ha inspirado la reforma que sobre la corrupción se contenía en el pacto de investidura que firmaron entre Ciudadanos y el Partido Popular y que ha dado lugar a ese aforismo jurídico que tanto éxito ha tenido, que dice aquello de que no es lo mismo meter la mano que meter la pata. Pero si preocupante es que sea el populismo punitivo el que de alguna forma inspire la reforma, mucho más grave es que la reforma vulnera preceptos constitucionales. Y la pena de cadena perpetua revisable es contraria al artículo 10 de la Constitución española, que establece que la dignidad de la persona es un fundamento del orden político y de la paz social. Igualmente es contraria al artículo 15 de la Constitución, que prescribe que las penas y los tratos inhumanos o degradantes están proscritos. Y, por supuesto, enfringe lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Constitución, que establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Parece mentira que quienes van repartiendo carnet de constitucionalistas por ahí no tengan el más mínimo problema en hacer este tipo de reformas y, sin embargo, se opongan sistemáticamente a que iniciemos un verdadero debate sobre la Constitución. Este objetivo de resocialización resulta absolutamente imposible con los plazos que establece el Código Penal. En primer lugar, para acceder al tercer grado, que llegan hasta los 22 años. Y, en segundo lugar, para la suspensión de la ejecución del resto de la pena, que se extienden hasta los 35 años. Frente a la resocialización, introducir la cadena perpetua revisable lo que provoca es pura retribución e incluso ignora otras finalidades que deben cumplir las penas, como son la prevención especial y la prevención general. Por lo tanto, populismo punitivo y vulneración de la Constitución son dos sólidas razones para que el Grupo Confederal Unidos Podemos en Común Podemos en Marea apoye la propuesta legislativa del Grupo Nacionalista Vasco del Grupo Parlamentario Vasco para excluir del catálogo de penas del Código Penal a la pena de cadena perpetua revisable. Muchas gracias.